Es un gusto, un placer enorme dialogar ya un poco de manera más distendida y no en un mano a mano ahí en zona mixta, en los vestuarios, después de un partido para meternos un poco más en su vida de la figura, una de las figuras que tiene Patronato en su plantel, como es José Valencia, el trencito, como les decimos en el fútbol argentino. José, es un gusto tenerte acá en el pelotazo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los hinchas de Patronato y a la gente de la ciudad. Bueno, gracias por tenerme presente y feliz de estar acá. Por favor, me imagino ahí el hincha frente al televisor, esperándote conocer un poco más en esta charla, José. Recién hablábamos fuera del micrófono cuando llegaste al piso que estás solo y que venís de ya otras temporadas de estar solo. Porque uno viste bien de afuera, el hincha es el profesional, juega al fútbol, hace lo que le gusta, pero eso debe ser el golpe más duro, José, tener que dejar la familia. Sí, 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 sí. La verdad, pues antes en los países que ya he estado siempre iba con la flaca para todos lados. Era más fácil. Era, bueno, vamos a trabajar aquí, agarrar malete y vamos. Ahora ya con dos nenes es más difícil, porque hay que pensar en ellos, en la comodidad de ellos y la instalación. Y hay lugares que difícilmente se pueden llevar, que me pasó el semestre pasado que estaba en Asia, era imposible, estaba muy lejos. Me di cuenta que estaba lejos cuando estaba regresando. ¿Cuándo volviste? Sí, sí, ahí me di cuenta, estaba lejos, me di cuenta. Entonces... Aparte el idioma para los niños. No, no, amigo, el tema cultural. Allá donde estaba eran musulmanes, yo, católico. Que uno cree que... Tienen que parar en el entrenamiento a veces para rezar y eso, no sé. Sí, 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 sí. Entrenamos cuatro de la tarde y un momento a otro sonaba una bocina y ellos se colocaban a orar y yo ahí esperando. Claro, respetuosamente esperando, pero es raro, ¿no? La alimentación también. Eso es un tema, ¿no? Imagino. La alimentación, comen con picante, muchas cosas, pero no se adapta. Eso también forma parte de la idiosincrasia del jugador de fútbol, ¿no? Adaptarse. Sí, 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 sí. Hay que adaptarse. Y yo creo que fue en un momento ideal. Ya fui más grande, un poco más maduro. Quizás te lo digo. Voy con 22, 23 años y me devuelvo a la semana. Claro, no lo aguantas. Claro. Entonces yo creo que fue un momento ideal y, bueno, una experiencia bonita. Aparte, José, imagino que el jugador extranjero a donde va tiene como un peso extra porque dicen, bueno, trajimos a una figura, traemos un refuerzo. Pero es como, no sé, inconscientemente el hincha, el dirigente, le piden más. Siempre, siempre. Por eso es importante tener la cabecita bien. Porque pues tenés presión, la presión del hincha, la presión del club y muchas veces la presión dentro del plantel. Claro, porque... Está esperando que resuelvas vos. Claro, porque allá me pasaba, me pasaba. En Birmania y en Indonesia me pasaba. Me dan la pelota y hay veces verá cómo resolver. Gato parado, dale. Yo en mi mente era yo y me pedí, pero dame una opción. Vení, dame una pared. Claro, claro. No, no, no. Pero bueno, esa situación te ayuda como a resolver y entrar en el papel que te ayuda a mejorar muchísimo. Llevo un momento que yo cobraba tiros libres ya. Claro. Entonces yo decía cosas que pensé que no las tenía, pero... Mirá vos, te sirvió para sumar cosas a tu juego. Exactamente, exactamente. Bueno, ahora decíle al Pitu, che, mirá que yo también pateo tiros libres. No, no, no. Las cosas hay que decirlas. Yo la primera semana yo dije, bueno, voy a tratar un tiro libre, algo por ahí. Cuando yo lo vi, tiki, 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 yo llegué y dije, no. Pegale vos, mamá. No, encima los goles que ha hecho. Claro, ya ha clavado. Sí, sí, sí. José, ¿y con qué te encontraste en Paraná, más allá de tu trabajo y del fútbol? La ciudad, ¿qué esperabas? También, bueno, estabas acostumbrado a andar de lado a un lado, pero ¿qué encontraste en Paraná? Bueno, pues yo ya había estado en Argentina. Claro. Antes, entonces... Vaya Blanca, Buenos Aires y Rosario. Vaya Blanca, Rosario y Buenos Aires. Claro. Entonces, yo decía, bueno, todo el mundo me decía, Paraná es tranquilo. Sí. Y yo dije, bueno, algo tranquilo. Pero cuando llegaste y viviste, te das cuenta de que es muy tranquilo. Tranquilo de verdad. Sí, 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 sí. Muy, muy, muy tranquilo. Creo que el movimiento y el agite lo tienes el día de partido. Nada más, claro. De resto es muy tranquilo y se ve en la gente. La gente es muy de hacer deporte, es un trabajo. Muy tranquilo. ¿Te gustó? Sí, sí. ¿Te gusta este ritmo? Sí. Después vengo de Indonesia que habían 800 mil motos y por todo lado. Perfecto. Este es el paraíso. No, no se ve cuando yo al entreno, yo ahí en el carro, no, moto aquí, moto aquí, no, se cruzaban. Un estrés, claro. Perfecto. Y José, ¿has conocido, has recorrido algo o no te da el tiempo? No he tenido la posibilidad porque... ¿Has ido al río o no? Sí, al río sí, sí, lo he visto, lo conozco, la costanera. ¿La costanera? Claro, claro. Pero no te da el tiempo, no te da el tiempo porque estamos entrenando, viajando. Entonces, más bien el tiempo lo empleo en descansar y ahora que estoy estudiando. ¿Qué estás estudiando? El curso de técnico. El curso de técnico, sí. Ah, mira qué bueno. ¿Online o presencial vas a cursar? Me toca 300 horas online, después ya. Después tenés que ir a cursar. Claro, pero tengo que estar en grupos y estar ahí en todo. ¿Y cómo le llevas? Bien, 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 bien. ¿Te gusta? Bien, bien. Pues son tiempo que empleaba jugando play y ahora estoy estudiando. Muy bien, José, muy bien. ¿Tienes 32? 32, sí. Claro, en unos años el futbolista se termina. Exactamente, hay que prepararse porque en cualquier momento eso cambia y que tiene, bueno, hay que estar preparado para los cambios. ¿Y estás preparando ya la cabeza? Bueno, falta todavía, pero ¿ya estás viendo algunas cosas o no? Sí, lógicamente, por eso estoy haciendo el curso porque creo que sería bueno seguir por el camino del fútbol, porque a la larga pues toda la vida he jugado fútbol, entonces es mejor seguir por el mismo camino. ¿Y vas a ser un maturana o qué onda? ¿Qué entrenador te gusta? No sé, no sé, pero bueno, espero, me gustaría hacer como más onda ayudante. Ah, mirá. Exactamente. Ver otras cosas, asistir. Sí, sí, por ejemplo, vos sos el técnico, yo estoy así, te colaboro, pero te da más feeling con... Ah, hacer un nexo entre los jugadores. Claro, claro, porque jugué o juego, entonces sería bueno, sería bueno eso. Mirá qué bueno, José. Me veo más ahí. Está buenísimo. ¿Y cómo es la vida de una persona hijo de un famoso? Porque tu viejo es una figura de la historia del mejor Colombia o uno de los mejores Colombias de la historia, ¿conviviste con esa idolatría hacia tu viejo? Bueno, buena pregunta. En algunas partes, en algunas situaciones es difícil, porque siempre va a haber comparaciones. Claro. Las comparaciones siempre van a estar. Claro. Llega hijo del tren, tiene que jugar como el tren. Claro. No, elijo el tren. Entonces, espera que vos te saquea todo y que la piqué y... Y tu viejo era un crack. Claro. No digo que vos no lo seas, pero... Claro, entonces, en muchos momentos de mi vida viví con eso. Mirá vos. Pero, gracias a Dios, mi madre, psicóloga. Ah, buenísimo. Consulta, gracias. Tenía ahí. Entonces, cuando ella me veía que yo medio bajaba, me sentaba, José, pasa esto y tal. Mi mamá fue un punto muy importante como para tener la cabeza firme y saber de que yo tengo que hacer mi carrera. Claro. Mi viejo fue, yo, bueno, ahora me toca a mí. Y entonces, y también saber que es un punto a favor también. Porque te miran diferente. Sí, claro. Y te abre puertas también, José. Exactamente, exactamente. Joven, 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 quizás te abre puertas, pero ya está en demostrar. Sí, después si no te abre la puerta, pues tenés guarbó. Sí, 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 porque pasaba mucho, en Colombia pasaba mucho que, que no, que elijo este, que elijo este. Un día, un día me cansé y dije, bueno, sí, elijo, elijo, pero bueno, y si no hace nada, ¿qué? Claro. Y bueno, y si fuera por hijo, entonces todos los hijos deben jugar a. Claro. Así, todos. Así es. Hacemos la selección con los hijos. Sí, sí, sí. Elijo el pibe. Todos, todos, todos. Bueno, entonces, ya llegó un momento que ya como que le puse buena onda al tema. Sí. Y soy una persona que el tema, las críticas, las veo, las leo y ya está. No me quedo con eso porque yo sé el esfuerzo que hago y yo sé la forma que yo trabajo para hacer las cosas bien. Y voy más atrás en el tiempo, en el hijo del tren, la infancia, antes de que sea jugador, porque ser hijo de un ídolo, aparte, no sé, no me quiero meter en cuestiones socioeconómicas, pero la realidad de una figura por ahí tiene otro nivel de vida, o por ahí una vida con necesidades, no sé si la estuviste o no. ¿Cómo es esa historia de ser hijo de un ídolo cuando sos pibe? Bueno, mi caso es particular porque, claro, en Colombia, no, elijo el tren. Mi papá jugó en todos lados. Entonces, la gente, ¿qué se imagina? Fortuna, cuna de oro, viaje. Mi mamá y mi papá se separaron cuando yo tenía dos años. Entonces, yo lastimosamente no tuve la posibilidad de vivir con mi papá. De hecho, hasta el sol de hoy lo vi poco. Mira vos. Entonces, bueno, mi mamá tuvo que arrancar desde cero. Entonces, me pasaba en el colegio que yo, ah, no, ese es José Valencia. Ah, no, el hijo del tren. Los zapatos rotos. Porque yo jugaba fútbol todo el día. Todo el día. Todo el día. Yo todo el día y los zapatos los reventaba, amigo, no sabes. Entonces, yo escuchaba, pero yo no le, yo. No le da bola. No le da bola. Dímelo a argentino. Al último tuvo la onda de los teléfonos, viste, que se metió la onda del teléfono. Que el Motorola, que el Nokia, que tal. Bueno, en el colegio que yo estaba, los chicos ya llevaban el Nokia, el Motorola. José Valencia, cero. Ah, que el hijo del tren. Ah, sí, el tren es un tacaño. Claro, no, es re duro, es re duro. Pero ahí es donde te digo el papel muy importante de mi vieja, ¿no? Mi mamá. En medio de todos, se le surgió una idea. Creó un restaurante. Ah, mira qué bueno. ¿De Bogotá? Bogotá. El restaurante creció porque vivíamos diagonal a un hotel que estaban haciendo. Ah, le pegaron. Entonces, mi mamá vio que había como unos 50 trabajadores, más o menos. Y los trabajadores salían en el momento de almuerzo a buscar por todos lados. Y no había nada. Entonces, mi mamá llegó y dijo, pero no los pongamos a buscar, cocinemos aquí. Mi mamá comenzó a hacer los almuerzos y, ¿verdad? Comenzó a venderles almuerzos a los trabajadores. Entonces, los trabajadores le pagaban mensual. Entonces, mi mamá ya tenía 30, 35 almuerzos diarios. ¿Has hecho un estudio de marketing tu vieja? No, no, psicóloga. Entonces, cuando, de un momento a otro, mi mamá, ya los almuerzos, los almuerzos, los almuerzos. Cuando mi mamá dijo, voy a armar ya un negocio. Porque era como tipo vianda. Claro, sí, sí, sí. Ya después, fue ya el negocio y ya tenemos un restaurante en Bogotá hace 22 años. Y sigue funcionando. ¿Cómo se llama el restaurante? Quilichao, una pescadería. ¡Uy, rico, pescado de mar! Sí, marisco y camarón. Si alguna vez voy a Bogotá, caigo. Ya sabes, queda cerca el aeropuerto, queda 15 minutos. ¡Qué lindo! ¿Y cómo es Bogotá? Bogotá, gigante, estrés, nada que ver con Paraná. ¿Y extrañás eso o no? Sí, más o menos. Lo viví chiquito. Claro. Porque hice todas las divisiones menores en Santa Fe. Entonces, viví todo lo que es Bogotá, todo, todo, todo. Montarme en transporte público, todo, todo. ¿Y Depende de Santa Fe no debutó Walter Perazzo ahí? No sé, no sé. Ojalá. Perazzo jugó en Depende de Santa Fe. No, no, imagínate, mirad que tengo buena relación con Perazzo, pero no sabía. Yo creo que sí. Sí, 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 sí. ¿Vos debutaste ahí? Claro. Claro. Yo hago todas las divisiones menores ahí, debuto ahí y después ya viene la onda, el tema de la selección, de la selección de menores. Claro, jugué sub-20, jugué sub-17, sub-20 y el Mundial. ¿El de Promesas? El de Jugué. Los dos. Jugamos Esperanza de Toulon. Claro, ese. Ese que vamos campeones y después el Mundial sub-20. Claro, que ahí juegan con México. México, Brasil, España. Bueno, en Brasil estaba Coutinho, Neymar. Era esa generación. Esa generación. Danilo, Casemiro, todo. ¿Y en tu generación? En mi generación, mis compañeros eran James Rodríguez, Muriel, Luis Fernando Muriel, Duván Zapata, Jason Murillo, quién más así conocido que ustedes sepan. ¿Y cómo es jugar en la selección? ¿Cómo es jugar en la selección? Para mí es lo mejor que te puede pasar. De hecho, yo hasta el sol de hoy le digo, para mí yo cumplí y hice algo que es muy difícil de hacer. Jugar un Mundial en tu país. Claro, no tiene nombre. Y yo siempre le digo, no, lo que viví fue espectacular. ¿Y cómo nos ven a los argentinos, José, futbolísticamente? Mucho respeto. Respeto. Esa es la palabra, respeto. Mucho respeto. Mucho respeto porque el colombiano que viene acá va allá y lo transmite. Mira vos. Y los cuerpos técnicos, la mayoría son argentinos. Sí, claro. En la liga colombiana o en la selección. Hasta en la selección, claro. Entonces, hay mucho respeto. Hay mucho respeto. ¿Y hasta Lorenzo? Sí. Bueno, el ayudante, Fernando Alíoco, es de acá de Paraná. Mira, no sabía. Defensor, exdefensor. No sabía. Bueno, Lorenzo viene de la época de, ¿cómo se llama? El técnico que nos llevó al Mundial, de Pekerman. De José Pekerman, exactamente. Exactamente. ¿Sabés lo que se dice del futbolista colombiano aquí en el país? A veces de que son distraídos o que tienen un mundo paralelo, ¿viste? Y bueno, viste que, no sé, hizo una de más. Bueno, es colombiano. Sí, sí, sí. No sabría. Sí lo he escuchado mucho, lo he escuchado mucho. Pero no es tampoco así. De pronto somos muy alegres. Ajá. ¿Y juegan así? Sí, sí, somos muy alegres y muchas veces también relajados. Claro. La realidad es esa. El argentino es más avispado. Sí, el argentino siempre está así, así, así. Y eso es bueno, eso es bueno no inculcarlo en el fútbol. De hecho, yo digo que, y le doy gracias a Dios que vine joven acá porque aprendí mucho del fútbol argentino para poder jugar en todo lado. El que juega en Argentina, juega en todo lado. Uf, qué frase. José, ¿y qué onda Patringa, como le decimos nosotros, patronato? Bien, 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 bien. Un proyecto, mira que años atrás siempre había la posibilidad de llegar, pero siempre faltaba algo. No era, o el representante o el técnico, siempre pasaba algo. Mira vos. Entonces, cuando surgió la idea, yo le dije a mi representante que me gustaba, sí, que me gustaba, además porque quería algo más cerca, porque ya estaba en Indonesia, Birmania, tal, encima me estaban llevando países por allá, yo dije no, no, quería venir más cerca. La verdad, pensé mucho en mi familia, algo más cerca, y me causó mucha curiosidad cuando la primer llamada fue Furios. El pelado. El pelado. Y dije, bueno, el pelado que me pateó por todos lados en Bahía, ahora me está llamando. Fueron compañeros de equipo. Claro, claro. Y bueno, entonces cuando me dijo, me dijo así, exactamente, hola, negro, ten un proyecto así, así, el club así, así, así. Y fue así como dijo. Sí, y la ciudad muy tranquila, tú, él me dijo así, me lo dijo, tenés una personalidad que si todo anda bien, te vas a hacer querer. Sí. Vení. La gente te quiere, José. La gente puede ilusionarse con este patronato de la victoria del otro día frente a Chacarita, empieza la resurrección, porque fue un inicio complicadísimo, José. Bueno. Ahora hay otro técnico. Las cosas hay que decirlas, lo que hablamos siempre. Resulta, bueno, el hincha quiere resultados. Claramente. Es normal. Nosotros entrenamos todos los días para resultados. Y aparte viene de un momento. Claro. Con mucha acción. Pero había muchos partidos que se perdían por pequeños detalles y nosotros perdimos muchos puntos por pequeños detalles. Totalmente. Que yo le decía a los más grandes, a Julio, al Pitu, a Franco, yo le decía, tenemos que darle bola a los pequeños detalles y verás que vamos a sacar puntos. Porque si no hubiésemos convencido de esos errores, nosotros tendríamos 6, 7 puntos más. Yo creo que éramos segundo o tercero, te lo juro. Si estaban reducidos. Sí. Fácilmente. Y la atmósfera era diferente. Tal cual. Y lo que sentíamos nosotros, éramos eso, terminar el partido, digamos, empatabas o perdías y decíamos, pero... Ahí la punta. Y el equipo tiene eso, que el equipo perdía y el equipo al otro día, amigo. Vamos. Vamos a entrenar y siga y siga y siga y... Entonces puede ser el repunte. Claro. Y de hecho, cuando llegó el interino, el técnico interino... Sí, Candia, Marcelo Candia. Candia llegó y dijo, yo los veo jugar, los veo entrenar. Sean ustedes, jueguen. Mirá qué bueno. Yo vi eso. Se arriesgaron a dar un pase más, a arriesgar un pase filtrado, a salir jugando. Así fue. Hubo otra actitud, además de la entrega, ¿no? Claro, así fue. Así fue y se ganó 2-0. Yo le decía, fue el partido más cómodo que tuve en patronato. Y fuiste 9-9. Y ahí quietico. ¿Te gusta eso o te gusta más andar ahí? Ahí me gusta más estar por todos lados, pero... Bueno, hoy te necesitamos ahí. Pero el profe me dijo, quédate ahí, clavá los centrales, porque eso genera espacio. Claro, totalmente. Y así pasó. Y hay veces duran 10, 15 minutos que no tocan la pelota y... Vamos. Sí, pero sabés que estás haciendo un trabajo para tus compañeros. Pero el equipo anduvo muy bien. José, da para estar charlando un fin de semana entero. Tengo que vender e ir a un momento muy especial con sorpresas para vos. A ver, a ver. ¿Estamos? Momento mucho más íntimo aún. Si ya fue íntimo esa charla, espectacular que estamos teniendo con José, que tiene que ver con el juego de las cuatro ventanas, José. Acá puede aparecer cualquier cosa detrás de cada una de las ventanas. Es como un partido. Por ahí estrabás una llave y aparece algo que no te encontrabas. No, no, no. Así que bueno, elegí la que quieras primero, en el orden que quieras. ¿Con cuál vamos primero? Con esta. Con el dos. A ver qué aparece. El viejo. Y mi madre. Sí, 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 sí. Esta foto fue cuando falleció Freddy Rincón. Mira vos. El hijo es muy amigo mío. Ah, son muy amigos los hijos. Sí, sí. Muy, pero muy. Entonces, mi viejo viajó de Bogotá a mi casa, que es en Cali. Y ahí estuvimos toda esa semana cuando fue el entierro de Freddy Rincón. Otra gran figura de aquella selección colombiana. ¿Esta foto? Esta. ¿Qué es esa foto? Esta foto creo que es la fiesta, es el matrimonio. No. O mi bautizo. ¿Tu bautizo? Creo que fue mi bautizo, sí, sí, sí. ¿Y ese es el ojo? Ese soy yo, claro. Claro, ese soy yo, claro. Mi viejo, mi viejo ahí en esa época estaba, si no estoy mal, Bayern Munich estaba. Estaba en el Bayern. Claro. Y eso fue en Bogotá. ¿Y cómo te llevas con tu viejo hoy, después de eso que contaste de tu infancia? Bien. Bien. ¿Siempre se llevaron bien o hubo vaivenes? Lo que pasa es que había poca comunicación. Ajá. Entonces, llegó un momento que, bueno, yo cuando ya tuve hijos, entendí muchísimas cosas. Y mejoramos la relación totalmente. Mirá qué bueno. Sí, sí, sí. Qué lindo. Sí, sí. ¿Y hablas de fútbol con él? Sí, sí, pero son de la época vieja. Claro. Le decís, esperemos, le decís, ¿qué me estás hablando? No, no, le decís, ve una jugada así y tal, y él te dice, no, pero tenés que coger ahí, sacate uno, saca... Lo banco, lo banco, lo banco, así es poca vieja. Y claro, nosotros somos viejos. Y termina con lo mismo. No, en el 5-0, no, ya, ya, ya. Esa historia ya me la sé. Sí, bueno, pero escuchá, el 5-0 es bandera colombiana. Sí, sí. El trencito. Sí, sí, es verdad. Sí, ¿no? Un ante, un después. Claro. Fue un ante, un después. Aparte que le va a discutir. Sí. Encima la rompió. Sí, no, claro. El quinto gol, ¿no? El quinto gol, ¿sabes la historia del quinto gol? No, acá decimos vender humo, ¿no? Eso, iban corriendo y que, dámela, dámela. Una ganas de hacer el gol, que era el que faltaba. Claro. Hizo el quinto. Qué bárbaro. Me pegó la canilla y... Qué pacho, me acuerdo ese partido, verlo por televisión, fue un golpazo. Después vino Diego y nos salvó y fuimos al Mundial, pero esa Colombia fue tremenda. Pero después de ahí, Colombia va al Mundial de Estados Unidos. Claro. Y nos eliminan. Y pasa lo de Leonel. Y pasa lo del central. De Álvaro, ¿no? No, de Andrés Escobar. De Andrés Escobar, perdón. Sí, sí, sí. Y esta foto fue en Ecuador. ¿Y esta es la heroína? Esta sí. Yo le digo caballa. ¿Y qué significa eso? Bueno, caballo. Ajá. La fuerza. Para mí, la caballa. Ella sabe que es de cariño, ella sabe. Decir la caballa. Sí, sí. ¿Cómo se llama tu hija? María Nelsi. María Nelsi. Le mandamos un beso. Sí, sí, sí. ¿Has hablado...? Está por venir. Quiere venir. ¿Ah, quiere venir? Sí, quiere venir. Que venga. Sí, quiere venir. ¿Has probado pescado de río ya o no? Sí, claro. ¿Vos construiste en Rosario? Obvio. Y 22 años de restaurante, algo sé. ¡Vamos! De pescaditos, algo sé. Te voy a llevar a pescar, José. Te voy a llevar a pescar en lancha. ¿Te animás? Sí, sí, vamos. Bueno. Un buen parlantico, música y vamos. ¿Qué música escuchás? La música la pones vos. Salsa, reggaetón. Listo. Lleva el parlantecito, voy a poner la música y te enseño a pescar. Listo. Bueno, vamos. ¿Qué elegís? A ver. A ver. Vamos aquí. Vamos, al cuatro. A ver. Cuatro. ¡Ah! ¡Sí! ¿Qué onda ahí con Cristiano? Yo jugaba en Portugal. Sí. Y James. Claro. Estaba en el Real Madrid. Sí. Y un viernes, yo jugué un partido viernes en la Liga de Portugal y le escribí, parce, voy para allá, para Madrid. Sí, vengase, me dijo así. Yo tenía cinco horas en auto, para el auto, Madrid. Y sábado, ellos entrenaban por la mañana, once de la mañana. Fuiste como un fan. Entonces, claro, yo estaba, fuimos en el carro de James, Norma. Sí. Cuando llegamos allá, yo dije, no, entra aquí, yo me quedo aquí en el parqueadero. Cuando yo escucho como el sonido del carro, ¿no? Sí. Pero como dos minutos, yo decía, pero. Cuando va pasando ese carro ahí. Una nave fácil. Cuando se baja cosito, no, chao, no, yo dije. Te temer a las piernas, ¿eh? No, y encima el tipo así. Un porte. Sí, sí, el tipo, no, yo, parce, yo, no, yo le dije, ¿cómo fue que le dije? Eh, Chris, me acuerdo, Chris. Ahora, ¿qué es eso? Chris, 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 please, picture. Ok, 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 ahí quedó estampada la foto. Es tu ídolo, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, mentalmente. Un animal, sí. Está en otro cuento. Sí, una bestia. Esa fue la historia de esa foto. Fíjate que vos sos alto, José, y te llevas casi media cabeza. Sí, sí, sí. Si no que, no, el tipo es así, el cuello. Una bestia. Sí, sí, el tipo corporalmente te ve y camina así, sí. El próximo gol tenés que meter en su... No, no, hay bailecito, 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 bailecito. ¿Y por ahí el lunes en Tucumán? Y bueno, no, pero no está la gente. Ah, no está la gente. El domingo con Arsenal. A ver, vamos a ver, ojalá, ojalá, ojalá. Bueno, el lunes o el tres. Bueno, vamos acá. Ah, la banda, la banda. La nena, Ángel, Alma y la flaca. Se extraña, ¿no? Sí, claro que sí. Ahí estamos en Portugal. Ahí en Portugal. Portugal, Ángel estaba chiquito, ya está grande, siete años. Qué divino este nene. Y la nena tiene cuatro. ¿Juega? Bueno. Sí, pero ya es otra época. Ya está. O sea, no es que te pasa pateando los lunes. Claro, no es que tiene el balón. No, no, no. Está, le das el balón y después te tiene el teléfono así, cuando te das cuenta la bicicleta. No, este, este. Viste que el viejo tiene razón. Sí, sí. Sacas el teléfono y la vas a la vuelta. Sí, sí, sí. No, y encima hay veces yo digo, ah, bicicleta, que teléfono, no. Pero hay que dejarlo, hay que dejarlo ser. Va a llegar el momento que él va a tomar la decisión, ojalá. Ojalá, me gustaría acompañarle todo el proceso. Son todos en tu vida, ¿no? Sí, sí, la banda sí. De hecho, ese esfuerzo es el que hago por ellos. Claro. Por eso agarro la maleta y me voy para todos lados por ellos. No, no la pienso, no la pienso dos veces. Y cuando termine toda la historia de ahí, antes de arrancar, ¿querés radicarte en Bogotá? No, estoy radicado en Cali. Ah, en Cali. Sí, yo, porque no me gusta el frío. A mí me da risa cuando vienen brasileños o colombianos y se ponen guantes para por acá. Sí, sí, claro, claro, claro. Tanto, sufren el frío. Claro. No, y tenés que ver a Sanguinetti. Ah, el uruguayo. No, al uruguayo nomás se le vea esto, aquí nomás. No se pone un gorro así, una cosa así, guante, tal. Te sigue, no seas fantasma. Sí, sí, no seas fantasma. Voy a decirle, voy a decirle eso. No, Sanguinetti, amigo. Pero yo he estado en lugares que ha hecho frío. Sí. ¿Birmania debe haber sido? No, 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 Birmania es costa. Ah, mirá. Mucho calor, mucha humedad. Calor, humedad. Mucho humedad. Pero Portugal. Portugal. En el invierno, en Estados Unidos. Acá, Bahía. Bahía, claro, Bahía, un viento tremendo. Le voló el pelo a furio. Bueno. El 3, el último. A ver. A ver, para cerrar. Tres personajes. Sí, sí, sí. James, el Loco Abreu. El Loco. Y Juan Ferquí. Y el Enano. Tiene menos pinta de futbolista. No, el Enano, no sé lo que es. El Enano es completico. Ahí ya lo hice todo, tres personajes. La primera foto, James, yo estaba en Portugal y James ya jugaba, pero en Bayern. Ah, San Luis. Y jugaban Champions contra Benfica en Lisboa. Yo vivía en Porto. Y nos hablamos y fui al partido. Esa foto fue ya en el hotel, ya después del partido. Ahí tiene la remera del Bayern. Claro. Qué crack, ¿no? Sí, sí, sí. De otro nivel. Sí, sí, sí. No, y se nota. Desde chiquito. Sí. Yo lo conozco desde los 15, 16 años, se le notaba ya. Una bestia. Sí, sí, ya se le notaba. Este también es un crack, ¿no? Y el enano, el enano, fui a ahogar a Buenos Aires y él estaba lesionado. En River. En River. Y él estaba viendo el partido y me escribió, eh, negro, ¿qué vas a hacer? Y un viernes fue. Y yo le dije, no, pues me voy a volver. No, 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 quédate. Y había Superclásico. Ah, ¿y fuiste a ver el Superclásico? Claro. Entonces me quedé con él. Esa foto fue ese día. Nos quedamos, salimos a comer. Y después el domingo fui a ver el Superclásico. Era el Boca de Alfaro. Ajá. Ese partido quedó 0-0, 1-1. Boca defensivo de Alfaro. Sí, sí. Me acuerdo que el delantero de Boca era hurtado. Claro. Allá solito. ¿Vos sabés que Alfaro, quizás no lo sabés, dirigió Patronato? Sí, ¿en qué tiempo? En sus inicios, año 98. Él viene de Rafaela, ciudad que está cerca aquí, y dirigió un Patronato. No, no sabía, no sabía. En el año 98. Muy querido en Colombia también. Claro, sí. Porque él va a comentar muchas veces a Colombia. Claro, fue comentado en la cadena Caracol, creo, ¿no? Sí, 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 muy querido. ¿Y el loco, ¿verdad? Ay, el loco, no, el loco. ¿Qué pasa? El loco, loco. No, las historias que tiene el loco. No, el loco. El loco. Y no es que no las puedo contar aquí. Está bien, está bien. No las puedo contar, pero... ¿Me las contás en privado cuando las vamos a pescar? Bueno, está bien, pero el loco, qué persona es. No, muy buena persona. ¿Sí, no? Sí, 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 muy buena persona. Suma mucho. Qué bueno, qué bueno. José, ha sido un encanto hablar con vos en otra forma que no la de la isla del partido, que también está bueno, pero conocerte un poco más, que el hincha te conozca. Se nota que sos un gran tipo. Ojalá te vaya realmente muy bien acá en Patronato, por el bien tuyo y por el bien del club. Y gracias por este momento con nosotros. Bueno, gracias por la invitación y esperemos que, primero, que sigamos sacando puntos. La verdad, el torneo es duro. Sí. Duro, duro, duro. Es mi primera experiencia en segunda. En segunda, pero el torneo es muy duro. ¿Te da, no? Sí, sí. No hay bar. Física. Errón. Siga, siga. Los viajes. Entonces, pero al hincha, que crea, que crea. Primero, hay buen grupo, hay muchísimas ganas, mucha humildad, un grupo muy humilde, con muchas ganas y ojalá vengan los resultados. Parce. Bueno, parcero. La mejor, amigo. Crack. Otro día más, está por comenzar. Otro día más, te debo jugar. Otro día de fin, quiero compartir. Otro día más, está por comenzar.